Este ensayo va a determinar las características de variación de la resistencia con la temperatura. Ya alguna cuestión hemos visto respecto al ensayo anterior, pero esta vez vamos a ver de manera como incide la temperatura específicamente sobre el elemento específico a ensayar. Observemos que ahora el elemento a ensayar va a ser también el tuxteno, una lámpara, como había sido antes. La diferencia está en que el casquillo está roto, eso nos va a permitir ingresar de manera física sobre el material tuxteno y variar la temperatura de una manera más concreta, dado que la ampolla al estar en vacío no podemos acceder a variar la temperatura. Entonces de esta manera nos resultaría más cómodo hacer ese ensayo. Observemos que la ampolla está rota y solamente ha quedado el filamento. No sé si se alcanza a observar, por un lado el generador y por otro lado el osciloscopio, que nos va a permitir medir los valores de corriente y tensión que están dispuestos sobre el elemento de ensayo. Observemos que si aumentamos la velocidad de cambio de valores, el punto se desplaza a mayor velocidad. La pendiente que determina la relación entre la corriente y la tensión se mantiene constante, es decir que la resistencia del elemento no varía su valor, por lo tanto tampoco su conductividad. Y seguimos incrementando la velocidad hasta que por una cuestión de persistencia de la pantalla del osciloscopio y de nuestra visión, vamos a empezar a ver una línea continua y ahí hemos aumentado aún más la velocidad de barrio. Veamos ahora lo que ocurre cuando empezamos a incrementar la temperatura sobre el material de ensayo, que en este caso es un metal, sigue siendo tungsteno, y lo vamos a hacer de una manera bastante violenta, directamente acercando una llama de un encendedor. Fíjense como la temperatura provoca ese cambio. En este caso vamos a hacer otro ensayo con otro material, también queriendo observar el cambio de la conductividad con la temperatura. Fíjense, tenemos un soporte aquí, aislante, y dos pinzas, y acá tenemos un elemento más conocido como mina de lápiz, pero que en realidad es grafito, así que el elemento que vamos a ensayar ahora es el grafito. Vamos a ubicarlo en la misma conexión que tenía dispuesta para hacer el ensayo con el tungsteno. Vamos a analizar ahora, cuando calentamos la barra del grafito, qué es lo que ocurre exactamente con la pendiente que se está visualizando en el osciloscopio. No es un gran cambio, pero observemos que la pendiente tiende a subir. Ahora se está enfriando, vuelve a bajar. Esto significa que el grafito, cuando tiene un cambio de temperatura positivo, es decir, un ascenso en la temperatura, la resistencia tiende a bajar. Ya nos está pareciendo que el grafito tiene algo que ver con los semiconductores, ¿no es cierto? Como hemos visto en parte de la teoría. Así que volvamos a hacer el ensayo. No es un gran cambio. Eso obedece a cuestiones propias del grafito y además propias de esta barra de grafito que está constituida de grafito y una pasta de polímero con la cual se fabrica el lápiz. Un ensayo interesante que podemos hacer también con esta misma barra de grafito es someterla a una tensión generada por una fuente, ir variando esa tensión y ver cómo se comporta respecto a su cambio en su calentamiento. Recordemos que cuando aumentaba la temperatura en el grafito, por lo que vimos, la resistencia o la conductividad subía y la resistencia bajaba. Lo que vamos a hacer es, vamos a excitarlo con una tensión, que se va a producir una corriente en el circuito. Esa corriente multiplicada por la tensión va a generar potencia y esa potencia, que es trabajo eléctrico en definitiva, va a ser disipativa, lo que va a producir un aumento de temperatura en la barra de grafito. Ese aumento de temperatura va a provocar que la conductividad se incremente. Vamos a ir dando valores de tensión y vamos a ver cuáles son los correspondientes de corriente. Vamos de a poco. Fíjense que ahí tenemos 0.4 voltios, 0. La tensión es muy bajita porque tiene muy bajo valor de resistencia. Fíjense que ahí tenemos 0.3 sobre 0.3, más o menos, 1 ohm. 0.5 sobre 0.46, más o menos se mantiene la relación. 0.6 sobre 0.5, 0.6 sobre 0.57, más o menos se mantiene en un ohm, ¿no es cierto? 0.8 sobre 0.7, 1 sobre 0.8, casi, 1 sobre 0.93, se mantiene, 1 sobre 1.3, 1.4, 1.38, más o menos la resistencia se mantiene. Ahí se empieza a calentar el elemento, ¿no? Y ahora hay 1.7, 1.84, 1.8, 1.7, 1.9, 1.82, 2, 2.2, 2.2, 2.5, ven que la resistencia está bajando, 2.3, 2.7, 2.5, 3, 2.7, 3.3, 2.9, casi 4, 3 sobre 4,2, 3.4 sobre 4,7, 3.6 sobre 5, es decir que la resistencia no es constante. Fue bajando, porque se fue calentando. Fíjense que tiene bastante incandescencia. Después a medida que se va calentando, el elemento se va deteriorando, ¿no es cierto? Fíjense que ahora está aumentando de nuevo la resistencia, porque en realidad se está adelgazando la película de, o el área de grafito, así que esa es una de las causas. Hasta que se termina cortando, y bueno, la resistencia es infinita, porque tenemos 3,4 sobre 0. Bueno, vemos este, también acá un fenómeno de alineación, y bueno, y el exceso de potencia, desarrolla un calor importante. Hagamos lo mismo ahora, pero de una manera más violenta. Vamos a entregar, toda la potencia disponible, y vemos que va sucediendo, en el grafito. Vemos una luminosidad bastante importante, crecimiento de la potencia evolutivo, de manera bastante exacerbada. fíjense en la iluminación que se genera, hasta que el elemento se fusiona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!